¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Mi huerto de bonsai. Bueno, ahora os voy a enseñar. Está prácticamente todo vivo. Alguna planta sí que, pues no pasó el trasplante, pero creo que fueron dos de todos los plantones que puse, que fueron un montón. Y nada, ahora os voy a enseñar mientras hago el riego. Estoy, en cuanto al cultivo, pues bueno, quito las malas hierbas, no mucho. Y riego. El abono, pues lo puse un abonado de fondo en primavera cuando hice el trasplante, cuando, pues, le abré la tierra. Y en principio no voy a poner más hasta que, hasta la próxima primavera, que seguramente les haga un trasplante. También vuelvo a hacer un abonado de fondo. Y eso. Voy a regar. Estoy regando una vez por semana. Si bien los árboles no están creciendo tanto, como si los riego más a menudo y los abono fuerte, pero es que no puedo regar tanto porque tengo limitación de agua. Eso que veis ahí es mi aljibe, es mi limitación de agua, mi depósito de agua. Recoge el agua de la lluvia. Y bueno, estamos en temporada baja de lluvias, así que, bueno, no abunda. Y este tiene 45.000 litros de capacidad que no da para ser un manirrota. Además que necesito el agua para otras cosas, no solo para regar el huerto de bonsais. Además, si se me acaba, es una jodienda porque tengo que comprar agua de pozo y tendría que regar con agua de pozo mis bonsais. Así que, pues, problemas, ya lo sabéis. Hay una celcobanire. Esta necesita más agua que los olmos chinos. Ya me estoy dando cuenta. Por cierto, los Pinus Thunbergi, todos vivos. Este está bastante bien. Este un poco peor. El siguiente peor. Siguiente peor. Pero bueno, siguen vivos. No los estoy regando, por cierto. Quizá estoy regando demasiado ese. Este es un granado Nechikan, el japonés, el que se retuerce solo. Y la verdad es que está tirando muy bien. Aquí tengo un manzano. Este tiene ya buen tronco de un año cultivado aquí en suelo. Bueno, no creo que se alcance a ver. Olmo chino. También un año cultivado ya aquí. Así que también tiene buen tronco. Pseudocidonia chinensis. Sinensis, no sé. Esta más o menos está bien, pero la verdad es que las otras que he estado cultivando no tiran mucho. No sé qué les pasa. Creo que necesitan más agua. La sorpresa. El Acerborcherianum crece muchísimo. Y eso que no lo estoy regando mucho, ni cuidando nada. Pero está tirando muy bien. Voy a parar esto un momento. Que quería comentaros una cosa respecto al Buercherianum. Mirad, está enorme. Hace un tiempo, algún año, le pregunté a Diego del canal Caminando entre Bonsais si era viable cultivar el Buercherianum en suelo calizo. Este suelo, esta tierra es muy caliza, es muy alcalina. Y tenía mis dudas porque no lo había visto nunca. Y sé que él sí ha cultivado en suelo. Así que le pregunté y él me dijo que no lo sabía. Una genialidad. Que pruebe. Genial. La verdad es una genialidad. Y sí, probando no se pierde mucho. Si la tierra es demasiado caliza para la planta en sí, se pondrá amarilla. Y te permitirá hacer un trasplante de urgencia que seguramente viva al trauma. Y ya te queda claro. Y sin embargo, si se da bien, pues crecerá bien. Y eso que tienes. Así que bueno, deciros que el Buercherianum se desarrolla bien en tierra caliza. Esta tendrá un pH 8 o por ahí. Y eso. Aquí la corre huela. Esta es la mala hierba. La corre huela. Tira mucho más que los olmos chinos. Todavía están los ladrillos ahí para proteger las plantitas de los perros. Que igual alguien se lo pregunta. Pues nada, los perros corretean por aquí y si hay un ladrillo pues no les hace gracia pisotear justo pegado a él. Y ahí vamos. Un riego a la semana. Alguna gente me preguntó que cada cuanto riego, pues un riego a la semana ahora con tanto calor y clima seco. O sea, en verano. Pero en cuanto llueva fuerte en otoña ya no riego más. En primavera he regado un par de veces en toda la primavera. En fin, cuando lo necesitan. Igual como cualquier bonsai. Los olmos chinos cuando lo piden enroscan un poco la hoja cuando realmente tienen tienen falta de agua y estos pues todavía no. Mira que hoy ha hecho calor y llevan ya una semana sin riego. La verdad es que no están mal. O sea, podrían estar un poco más grandes pero van haciendo su marcha, van bien. Y también tienen mala hierba. A ver si me animo a arrancar correhuela. Este olmo chino está pequeñito. Y este otro es uno de los típicos comerciales. Bueno, ahí más olmo chino. He puesto algo de mantillo pero bueno poco. O sea, algo de hierba que he ido arrancando pues la pongo ahí. La verdad es que no va mal. No va mal ponerla pero va bien poder labrar porque quitas mucha mala hierba y por otras razones que he expuesto en un montón de vídeos sobre el cultivo de secano. Mira, este es uno de los que tienen pinta de muertos y este tampoco ha crecido mucho pero bueno, está vivo. Zelkoba nire, nire keyyaki. Aquí otra Pseudocidonia chinenshi. Si veis esta tiene toda la pinta de haber muerto. Y esta otra está malilla. Ahí un granado nechitán. No se le ve muy grande pero bueno, se le ve bien. Está brotando ahora mismo así que bueno, ya coge la marcha. Lo mismo con este y con todos los de su especie. Ahí el Juniperus Itoigawa. El chinensis Itoigawa. No está muy bien, la verdad. No está bien para lo que esperaba. Ahí el Juniperus Itoigawa. El chinensis Itoigawa. No está muy bien, la verdad. No está bien para lo que esperaba. También está tirando bastante bien. Para tener un riego a la semana. Hay otro granado nechitán. Estos son de Kencho Gonsai Studio. Son súper baratos plantones de especies japonesas. Un colazo encontrar viveros que vendan este material accesible. Y aquí tengo un par de ficus microcarpa, variedad Tiger Bark. La verdad es que no están creciendo de momento. Imagino que una vez pillen marcha pues ya no habrá quien les pare. Lo que pasa es que al final de otoño les tengo que trasplantar porque no aguantan el invierno aquí. Morirán si los dejo. Y bueno, ahora regar un poco los calabacines y los pimientos. Ahí están. A ver. Para terminar voy a enseñaros cómo está este granado nechitán que justo es hermanito de los demás que están en el huerto. Pero este cuando le saqué de tierra el sistema radicular no se adaptaba en absoluto a los estilos que les estoy dando aquí yo. Bueno, ni el sistema de raíces ni la parte enterrada del tronco que tenía todo esto enterrado. Y improvisé un estilo Neagari. En estilo Neagari semicascada o inclinado. Todavía tengo que desenterrarle bastante pero la verdad es que quedó muy guays. Y bueno, con esta imagen ya me despido. Salud y rock and roll.